Durante el 7 y 8 de diciembre se llevó a cabo la celebración del Día de las Belitas. Buenaventura participó de forma positiva en esta celebración. Según lo manifestaron las autoridades del Hospital Departamental de Buenaventura, durante la celebración no se registraron personas quemadas, mucho menos menores de edad. Una situación que alegró a las autoridades del puerto, sobre todo a las de salud, debido a que, según lo habían manifestado, se realizaron diferentes campañas con el fin de que las personas utilizaran los juegos pirotécnicos de forma responsable. El jefe de urgencias del Hospital Departamental de Buenaventura, Luis Ignacio Vaca, entregó un balance positivo durante los días 7 y 8 de diciembre, donde la comunidad acostumbra a prender velas y jugar con pólvora. Dijo que hasta el momento no se han atendido personas con lesiones por quemaduras con este tipo de material. Pues afortunadamente el Hospital Departamental de Buenaventura ha dado un parte positivo. No tuvimos ningún paciente que ingrese con quemaduras. Igualmente en la noche del 7 fue una noche muy tranquila, no hubo heridos. Podemos decir que fue gracias a la colaboración natural la lluvia. Por otra parte, agregó que en estas celebraciones, los galenos tampoco atendieron a personas por accidente de tránsito o armas de fuego, pues a pesar de que el hospital permanece en asamblea permanente, el área de urgencias está prestando el servicio normal a los usuarios. Sí, el hospital en este momento está en la asamblea permanente, pero el servicio de urgencias al que yo puedo referirme, en este momento pues continuamos atendiendo a los usuarios, todo tipo de urgencia hasta el momento. Los galenos esperan culminar el año sin personas quemadas por pólvora o lesiones por heridas con arma cortopunzante, de fuego o heridos en accidente de tránsito. Esto ha sido todo por hoy en Información en el Noticiero de Buenaventura. Que tengan todos ustedes una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.